¿Puede una mujer presidir Bielorrusia, un país puente entre la Unión Europea y Rusia gobernado con mano dura desde hace 26 años tras la caída de la Unión Soviética? Lukashenko, presidente y de nuevo candidato, cree que no. Ha dicho que la pobrecita colapsaría y que el país no ha madurado lo suficiente para votar a una mujer. Declaraciones que le han dado más impulso todavía a la candidatura desde Blana y Yemoskaya, ex profesora de inglés convertida en pocos meses en la candidata capaz de aglutinar a la oposición. Fue una decisión accidental. El candidato debía ser su marido, un conocido bloguero que está encarcelado. Me postulé, en vez de él explica, no porque necesito poder o soy política, estoy apoyando a mi esposo, los valores familiares. En la aventura la acompañan Verónica Sepcalo, empleada de Microsoft, esposa del ex embajador en Estados Unidos, a quien se le ha denegado el registro como candidato, y María Koleskinova, directora de campaña del ex banquero Bavarico, principal rival de Lukashenko, también detenido. Por primera vez el poder se ve cuestionado seriamente, pero los analistas dudan de que la candidatura de Svetlana sea suficiente para desbancar al presidente. Un político pragmático, apoyado por Rusia, que ha sobrevivido con el control de las élites y la dura represión a sus opositores. Pero la candidatura de Tijanoskaya al menos está logrando, dicen, cuestionar un régimen opaco que hasta ahora parecía infranqueable.